Bienvenido a tu video número 7. En este video dedicaremos ejercicios de digitación para fortalecer nuestros dedos y se nos hagan más fáciles los tonos que llevan cejilla. ¿Cejilla qué significa? Que este dedo índice lo voy a poner sobre todo el traste, sobre todo el largo del traste. Miren, ¿sí? O sea, este es primer traste, segundo, tercero. Entonces si yo digo cejilla primer traste, vamos a colocar este dedo en medio del cuadrito, miren, que no pise los fierritos. A veces si me ves así, pero sí, 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 los oprimo bien, ya que pues ya por la práctica. Pero usted como está empezando, si lo pone en la cejilla, lo más seguro es que se puede escuchar así, ahogada. Entonces por eso les recomiendo que en medio, miren. Sí, o sea, este va a ser el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero un ejercicio de digitación. Primer traste, segundo, tercero, cuarto. Entonces yo al decir uno, dos, tres, cuatro. Y si yo estoy con la cuerda uno oprimiendo, pues la mano derecha también va a ser. Así. ¿Sí? Miren, vamos a empezar. Un dedito para cada traste, ¿sí? Nada que irme así. ¿Por qué? Pues ese no sería ejercicio, no me estaría esforzando. A ver. Uno. Vamos a hacer varias veces cada cuadrito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a subir y a bajar las cuerdas. Si se atrasa, no importa. Donde vea que vaya, vuelvas a integrar. Bueno, primera cuerda. Oprimimos dedo uno. Traste uno. Dos. Tres. Segunda. Tres. Cuatro. Muy bien. Vamos a ubicar la segunda cuerda. Primera, segunda. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Igualmente acá. Miren. También la segunda cuerda. Si oprimimos allá, la segunda cuerda, pues aquí le vamos a hacer segunda cuerda. ¿Sí? Bueno. Dos. Tres. Siguiente. Muy bien. Tercera cuerda. ¿Sí? Primer traste. Y acá, tercera cuerda. A ver. Dos. Tres. Segundo traste. Tercer traste. Cuarto traste. Muy bien. La cuerda que sigue, que es la cuarta. Dos. Tres. Segunda. Tercer traste. Tercer traste. Cuarto traste. Muy bien. Quinta cuerda. Dos. Tres. Primer traste. Segundo traste. Tercer traste. Cuarto traste. Cuarto traste. Sexta cuerda. Dos. Tres. Segundo traste. Tercer traste. Cuarto traste. Cuarto traste. Cuarto traste. Cuarto traste. ¿Sí? Si haces este ejercicio, se te va a facilitar más poner los tonos. ¿Sí? Si no los haces, pues no pasa nada, más que te vas a forzar más en poner las cejillas, pues te vas a tardar un poquito más en aprender. ¿Sí? Y si haces esto, este, inclusive vas a poder arpegiar. Porque vas a estar acostumbrado a dar con la mano derecha cuerda por cuarta. ¿Sí? Bueno. También hay otro ejercicio, que es con el número de traste. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y luego cero, dos, tres, cuatro. Cuatro. El cero significa que no voy a oprimir nada. Nada más voy a hacer la cuerda al aire. O sea, sin oprimir traste. Suelta. Al aire. Esto significa cero. Y luego dos, tres, cuatro. Y luego uno, cero, tres, cuatro. Uno, cero, al aire. Tres, cuatro. Y luego uno, dos, tres, cero. Bueno. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres. Segunda cuerda. Tercera cuerda. Tercera cuerda. Cuarta cuerda. Quinta cuerda. Como que ya estira un poquito más, ¿verdad? Sexta. Muy bien. Ahora cero, dos, tres, cuatro. Al aire. Dos. Tres. Cuatro. Cero. Dos. Tres. Cuatro. Cero. Dos. Tres. Cuatro. Cero. Cero. Dos. Tres. 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 Cero. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Ahora uno, cero, tres, cuatro. Uno. Cero. Tres. Cuatro. Uno, cero, tres, cuatro. Uno, cero, tres, cuatro. Uno, cero, tres, cuatro. Uno, cero, tres, cuatro. Por último. Uno, cero, tres, cuatro. Muy bien. Ahora uno, dos, tres, cero. 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 Muy bien, ahora un ejercicio de barra para que se nos facilite luego poner la cejilla. Colocamos el dedo índice en el primer cuadrito, en el primer traste. Y aunque no se oiga bien, porque no se escucha muy bien cuando está solo, necesitamos apoyar otros. Pero así, vamos a darle desde la sexta. Miren, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Sí? Barra, primer traste. A ver. Un, dos, tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Sí? Miren, nada más este. Nomás que está uno así y parece que están colocados, pero no. Nada más es este. Así, como si estuviera así. Pero pues claro que no podemos así, por eso están estos deditos sueltos al aire. Pero oprimimos fuerte el dedito uno. Dos, tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Fuerza. Fuerza. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, segundo traste. Ay, me dolió mi dedito. Mire, segundo traste. Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, uno. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y por último, tercer traste. Oprimimos fuerte. Mire, quedan marcadas las cuerdas, ¿verdad? Tener fortaleza, que diga fuerza en los dedos, a ver. Dos, tres. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. 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 Oh, me cansé. Hace mucho que no ejercitaba. Siempre es importante, pues, hacer ejercicios antes de tocar la guitarra y se nos va a facilitar mejor. Bueno, este es el video número seis. Espero que también este video te guste. Porque a los alumnos que he tenido, casi, casi no les gusta hacer estos ejercicios. Pero si los haces, vas a ver. Luego te puedo enseñar a arpegiar o algunas notas. Mira, es más, déjate, adelanto un poquito de lo que te quiero enseñar. Hay una canción, una melodía que aprendí, se llama Romance. Ay, perdón. Ay, perdón. Es más, déjate, adelanto un poquito de lo que te quiero enseñar. Es más, déjate, adelanto un poquito de lo que te quiero enseñar. Bueno, es lo que aprendí hace muchos años, pues ya se me olvidó pero rescaté aunque sea un poquito. Por eso te digo que es importante hacer estos ejercicios y vamos a tener mejor habilidad. Bueno, muchas gracias y Dios te bendiga.